bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube quiero agradecerle a toda esta plataforma y sobre todo a todas las personas que constantemente se conectan para escuchar mi horóscopo esas personas que se conectan en vivo que me envían mensajes que me envían su cariño esas personas que se conectan que me conocen que compartimos de verdad muchísimas gracias por darme la energía para seguir adelante amiga y amigo del signo de libra vamos a ver librana librano que es lo que te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver la magia la fuerza la energía con la cual estas cartas se conectan con usted en el presente en el pasado y en el futuro y también vamos a ver de qué manera está influenciando tu vida mercurio retrogrado recuerde que estamos en el mes de agosto y mercurio retrogrado acaba de entrar acaba de llegar y vamos a ver de qué manera se está conectando con el signo de libra antes que se me olvide librana librano si tienes pensado realizar o hacerte alguna consulta personalizada para ver si montas negocios para saber tus proyectos para saber de tu relación para saber de tu vida simplemente comunícate conmigo mira nelson quiero una consulta personalizada comunícate conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 comenzamos con libra vamos a ver qué dicen las cartas de libra si quieres realizar un taller de numerología me quedan solamente 5 cupos solamente me quedan 5 cupos así que por favor comunícate a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 comenzamos con libra vamos a ver qué dicen las cartas de libra vamos a ver librana librano la carta de la luna la carta del rey de bastos guau guau mira la carta de la luna con la carta del rey de bastos yo te voy a preguntar librana librano quiero hacerte una pregunta usted ha tenido algún problema mira cuando yo veo la carta de la luna y la carta del caballo de bastos a usted la separaron de su relación de su vida emotivo sentimental a usted amiga y amigo del signo de libra o la están buscando separar de su pareja y de su familia o ya la separaron y te voy a decir algo ten cuidado observa porque es posible que tu hija que tu hijo que un hermano que una hermana que esté dejando de hablar y de compartir contigo a causa de su pareja a causa del marido a causa de la mujer cuando yo veo la carta de la luna con el caballo de bastos yo veo a una mujer incitando al marido a que deje de comunicarse con su familia si usted en este momento librana librano está viviendo esa experiencia donde tu hijo no te llama donde tu hija no te llama donde tu hermana o tu hermano no se comunica contigo y tú estás sintiendo y tú sabes está segura esto es porque alguien se está metiendo le está metiendo cosas en la cabeza como para que se aleje usted no lo puede permitir usted eso no lo puede permitir usted tiene que limpiar a esa persona hacerle colocarle su lámpara colocarle sus cosas para iluminarle la mente iluminarle el espíritu y que y que entienda que nada puede dividir a una familia que una familia debe permanecer unida la carta de la luna con el caballo de espada usted sabe que alguien ha intentado o ya te hizo perder tu matrimonio te hizo perder tu estabilidad te hizo perder la cordura en tu familia y en tu hogar te separaron y te apartaron la luna con el caballo de basto también tengo que mencionarte algo cuando yo tengo la carta de la luna con el caballo de basto todo lo que brilla no es oro todo lo que brilla no es oro y te quiero preguntar libra tú sabes que a mí me gusta ir directo yo no me gusta estar dando vueltas si usted está en una consulta conmigo yo le voy a decir exactamente lo que es lo que no a mí no me gusta estar yéndome por las cuerdas y cuando yo veo la carta de la luna con el caballo de basto resulta que aquí habla de un hombre que está viviendo con una mujer o de una mujer que está lastimosamente es bisexual sea hombre o sea mujer aquí hay que tener cuidado libra porque tú puedes estar compartiendo con una persona que batea con las dos manos también la carta de la luna con el caballo de basto y el haz de basto aquí habla que hubo un periodo en tu vida libra esto no es para todas ni es para todos pero siempre es importante tocar eso hubo un periodo en tu vida donde tú viste un poco confundida un poco confundido con tu situación la carta del haz de basto la carta del ocho de espada cuidado con problemas laborales cuidado con estancamientos en el trabajo la carta del haz de basto con el ocho de espada yo quiero mostrar esta carta esta carta representa el trabajo representa el empleo del proyecto cuando viene con el ocho de espada entonces mire hay que tener cuidado en la parte laboral porque aquí hablan los despidos hay que tener cuidado en el trabajo porque por por y sobre todo por negligencia y sobre todo porque queremos siempre tener la razón podemos tener problemas laborales en el negocio y en el proyecto cuando yo veo el haz de basto con la carta del ocho de espada mi mejor recomendación es que no sientas seguridad que trabajes con mucha fuerza con mucha energía ese ocho de espada deja de estar pensando tantas cosas porque realmente no estás pensando con claridad te voy a decir algo aquí habla el ocho de espada con el haz de basto manchas caída de cabello algunas manchas que te están saliendo en la cara y en el cuerpo dime librana librano si tú sientes que hay momentos que te aparecen ciertos hematomas o golpes en el cuerpo que tú dices pero yo no me he golpeado a mí nadie me ha pegado te levantas con ciertos hematomas la carta de la templanza a mí me gusta la carta de la templanza porque hay un arcángel que te protege hay un ángel yo no sé si tú tienes santo hecho yo no sé si hay una hay una persona que es matriz y algo alguien de tu familia tuvo que haber tuvo que haber muerto y te prometió que te iba a proteger después de muerta después de muerto y esa espiritualidad te protege y te cuida con mucha fuerza aquí habla de una conexión bastante grande a nivel espiritual yo te siento libra agotada física y mentalmente mira libra yo te siento agotado físico y mentalmente como que a veces jugado también yo siento libra que tú a veces quieres llegar a tu casa y no hacer nada descansar pero no puedes de repente tú empiezas a ver todo el reguero cuando llegas a tu casa y te tienes que levantar tú dices no hoy no voy a hacer nada y me voy a y la mente no te deja o sea tú te acuestas y la mente empieza mira la cocina mira cómo dejaron el baño mira cómo dejaron el cuarto y entonces terminas y estás viviendo una vida de estrés tú tienes que aprender a manejar esa situación porque de ahí vienen los odores de cabeza la pensadera no te ha dado cuenta libra que nosotros los hombres por ejemplo para que tú entiendas lo que yo te quiero decir nosotros los hombres si vemos una cola nos paramos en una esquina nos ponemos a hablar y se nos pasa el tiempo hasta que la cola termine ustedes están con la ansiedad que yo quiero llegar el hombre va como 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 a otro ritmo el hombre llega y ver la cocina y ver las cosas puede dejar eso así ustedes no siempre tienen ese estrés ansiedad que la cocina que hay que mantener la limpia que los cuantos que el baño que esto la carta de la templanza tienes que alumbrar hoy tienes que alumbrar a tu ángel de la guarda hoy tienes que ponerle a tu una vela y un vaso con agua a tu ángel custodio libra rey de espada aquí habla de que hay una especie de discusión o problema con un hombre mayor yo no sé si es tu padre o es tu pareja el colgado el 2 de basto el 8 de copa el 5 de oro la carta del colgado tú a veces no sabes tú a veces no sabes qué hacer que libra a veces te entra mucha ansiedad últimamente ha tenido mucha ansiedad y mucho estrés y me parece que ha estado dándole mucha vuelta a un viaje que tienes pendiente el colgado con el 2 de basto yo te voy a decir una cosa escúchame bien hay momentos en que hay que prestarle atención yo te voy a decir porque no me gusta cuando tiene la carta del colgado y el 2 de basto usted tiene que prestarle atención a la familia a los hijos a los hermanos sobre todo a los jóvenes porque es que una persona por una desesperación por una frustración por una pérdida se puede quitar la vida se ahorca aquí nace el ahorcado aquí dice que hay que tener cuidado porque es que una persona de tanta presión que tiene en su cabeza le da una depresión le da una ansiedad le da más se ve que hay que tener cuidado con eso el colgado con una carta que dice que tienes que tener cuidado y librar a librar no porque hay momentos que no puedes caminar que duele la planta de los pies te duelen los pies te duelen las rodillas el colgado el 2 de basto me gusta mucho ver el 8 de copa con el 5 con el 5 de oro porque me gusta ver el 8 de copas con el 5 de oro porque tú sabes muy bien libra que el 5 de oro representa la suerte y te viene una suerte ahora el 5 de oro representa los juegos de azar el 5 de oro representa hay una enfermedad que representa el 5 de oro que se llama ludopatía y son aquellas personas que necesitan constantemente jugar lo que sea en los casinos pierden todo la ludopatía es una enfermedad bastante fuerte pero en estaba en este momento la carta está positiva la carta dice prepárate si llegas a tener algún sueño si llegas a tener alguna visión si algún muerto alguna entidad alguien te envía un número juega te lo porque estoy seguro que esa suerte te va a llegar el 5 de oro dice que tú le has estado pidiendo a dios que te ayude a resolver un problema económico a través de los juegos de azar tú te has puesto a pensar y ha dicho dios mío ojalá que yo me ganar ese número ojalá que yo me ganaré el quino ojalá que yo me ganara el super bowl ojalá que yo me ganara el mega mil al siempre has querido ganar tu dinero para parar tus deudas y para poder salir adelante el 6 de espada el 2 de copa el 4 de basto es posible que termine en una relación de amigos una relación de amistad por culpa de una persona que esté malinterpretando tus palabras y que esté alimentando a la otra persona con falsas ideas el 6 de paga con el 2 de copa habla de que alguien muy cercano alguien donde tú vives va a tener un accidente de tránsito hay una amiga y un amigo que va a tener un accidente de tránsito no es nada grave pero te veo visitando el médico te y te veo viendo aún a un hospital al médico a visitar a esta persona el 3 de espada con el 3 de oro hay una frase cuando viene con unas cuando sale 3 de espada con el 3 de oro hay una frase que dice no se deja samuro cuidando carne no se deja samuro cuidando carne leo mira leo tu número de la suerte me encanta 72 señores vamos a darle la ya el vídeo mire 72 personas conectados en el canal de youtube 32 line yo quisiera el apoyo de ustedes para poder y sobre todo vamos a compartir este line mire suscríbete a mi canal importante libra suscríbete a mi canal dale line porque por lo menos deberíamos tener siendo 72 personas conectadas por lo menos 50 al año aunque lo que yo todavía no lograba entender es por qué tantas personas entran y por eso es que se les deseo en otro momento hay unas personas que entran a mi canal no dan line no se suscriben y yo me imagino que es para que no se den cuenta que ellos entran y es lamentable porque no debería ser así por lo menos el like que se va a dar cuenta señores vamos con escorpión vámonos con escorpión que dios me lo bendiga no se pierdan libra